Sí, nuevamente estamos en esta etapa de lanzamiento del trayecto de cultura emprendedora en esta diversidad que tiene la Secretaría de Extensión y que como objetivo desde la gestión estamos enfocados a contribuir a todo lo que sea el desarrollo socioeconómico de la ciudad y la región posicionar a la universidad desde esa perspectiva es que nos parece sumamente importante y un factor sumamente preponderante en este sentido que es el emprendedorismo. Así que hoy en día me parece que las universidades públicas tienen que ser el ámbito en donde se pueda desarrollar esta cultura emprendedora, darle las herramientas a toda la comunidad universitaria y también hacia la región y la ciudad, a nuestros docentes, nuestros estudiantes, investigadores a que incursionen en esto que nos parece sumamente importante y de mucha prevalencia en todo lo que tenga que ver con el desarrollo productivo, económico y social de una ciudad y de una región. Y es una propuesta de formación que ya tiene su camino realizado y que ha tenido otras experiencias muy buenas también como un resultado. Sí, sí, totalmente. Este trayecto y en realidad nosotros como Secretaría de Extensión participamos en lo que es el Centro de Cultura Emprendedora que viene con una iniciativa que inició en el año 2016. Y en ese ámbito es donde se lleva adelante el trayecto de desarrollo emprendedor. Así que ya han pasado varias cortes, siempre con mucho éxito, digamos, en la cantidad de participantes y que tantos estudiantes y graduados de la universidad como externos que han tomado el trayecto y que se han formado, se han capacitado y algunos de ellos también hoy en día están llevando adelante sus propios emprendimientos. Bueno, con muy buenas expectativas. La verdad que a partir de poquitos días que hemos puesto en difusión las inscripciones, ya tenemos un muy buen número de inscriptos. Es la sexta corte del trayecto de formación en desarrollo emprendedor. En este caso con el módulo 1, que son enfoques y dimensiones del emprendimiento. Allí lo que se atiende es un módulo inicial donde vemos al emprendimiento de un modo integral, donde no necesariamente se ven únicamente alternativas con finalidades de lucro, sino muchas veces donde el impacto económico es el medio para un propósito superior. Entonces allí vemos el emprendimiento, también el intraemprendimiento, o sea, vernos a nosotros mismos como emprendedores en organizaciones, en empresas. Y desde ese punto de partida, desde ese concepto muy amplio de emprendimiento, luego vamos a ir desarrollando los siguientes módulos del trayecto. ¿Cuándo estaría iniciando el dictado y hasta cuándo tiene tiempo la gente para sumarse? Bueno, se pueden sumar hasta que empiece, digamos, hasta el día previo que empiece, empiece el 30 de este mes. Las clases, como habitualmente se hacen, son días martes y viernes de 17 a 20 horas con modalidad virtual y en algunas ocasiones también hemos hecho una clase híbrida. Pero lo importante es que todas las personas pueden acceder a la formación de manera virtual y eso nos ha dado una cobertura muy importante. Ya tenemos alrededor de 4.000 inscripciones en las distintas cohortes, en los distintos módulos que conforman al trayecto. Y la importancia de que puedan participar personas de distintas disciplinas, de distintas carreras. Así es. Incluso tenemos una presencia muy fuerte de graduados, que en algunos casos llega al 40%. Entonces, realmente el trayecto atiende una demanda de desarrollar competencias para emprender. Ese es el propósito. Independientemente del área del conocimiento que provenga el estudiante o el graduado. Entonces, realmente tiene una valoración muy alta en la comunidad universitaria este trayecto. Reforzar entonces la invitación para que la gente se sume y participe de esta formación. Exactamente. Por eso queremos enfatizar, digamos, en la importancia que tiene hoy en día esta formación en emprendedorismo, tanto en nuestros estudiantes, en distintas disciplinas. Esto no es para una carrera y para otra no, sino que esto es transversal a todas las carreras que se dictan en la universidad. Para nuestros graduados, independientemente de su profesión, y también para todo el público en general que quiera formarse. Y, bueno, creo que es un desafío sumamente importante, digamos, el emprender. Así que los invitamos a que se sumen, se inscriban y participen en esto que hoy en día estamos lanzando, digamos, el primer módulo de este trayecto. ¡Gracias!